Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Rubén Darío, soy cantante. En esta ocasión quiero dar las gracias a la Maestra Blanca Estela Rayón por sus finas atenciones y las invitaciones a sus programas, así como también a toda su audiencia. Les deseo que este año venidero 2022 sea de mucha salud, de muchos éxitos, de mucha abundancia y muchas bendiciones para ustedes y sus familias. Mis mejores deseos para ustedes. Y no se pierdan esas transmisiones de Estela Musical con la Maestra Blanca Estela. ¡Feliz 2022! Saludos, su amigo Rubén Darío.